Música ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una tarde hermosa de verano Acá nos encontramos haciendo una peña más, la peña de Canal 7 En donde vamos a tener varios invitados, ya está uno de los maestros acá Admirado, está el director de la Escuela de Música Con un equipo que ha venido también con él Y gente que va a tocar la guitarra Listos para pasar de la mejor manera, como siempre Porque en definitiva los momentos los construye uno desde acá, de su ánimo Doña Anita, ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Raúl Muy buenas tardes a los invitados, a la gente que tenemos del otro lado Para que ya empiecen a comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto A través de WhatsApp, 156-120-065 Nuestra línea fija, 6090-271 Nosotros ya estamos en vivo a través de Facebook, Canal 7 Salta Estamos saliendo en Duplex por FM 100.1 También les recordamos que pueden vernos a través de nuestras aplicaciones Pueden hacerlo a través de Google Play, a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar También les recordamos nuestra página, www.canal7salta.com Y estamos en Telegram, Canal 7 Salta Gracias Anita, le comentamos a la audiencia que estamos de fiesta No tan solo por las visitas, sino porque pudimos reinstalar la fibra óptica Que la consumió el incendio que se abatió el domingo pasado sobre el cerro 20 de febrero Y parte del San Bernardo Y nos quedamos sin posibilidad de tener imagen Y gracias, también valga la reiteración del término A la pericia de la gente del canal A RUEM particularmente Que se fue, pusimos en funcionamiento una vía de enlace virtual Que nos permitió salir, como lo habíamos hecho hace 8 o 9 años nosotros Que tenía algunas deficiencias respecto a la fibra, pero estábamos al aire Y en este momento estamos de vuelta Transmitiendo con la calidad siempre, sin retraso, sin delay Con separación en algunos momentos de lo que es la transmisión de la radio, la FM nuestra El canal Y llegando a la perfección a nuestras 20 repetidoras en el interior de la provincia Que nos reciben con mucho cariño Y siempre nosotros también nos brindamos de la misma manera Un canal puesto como un bolsillo para afuera, para dar Para dar no importa lo que nos entre Pero si interesa mucho lo que damos Porque la forma de sembrar la vida es con cariño Y poder abrir las puertas para que las oportunidades sean disponibles para todo el mundo Ya estamos con el director de nuestra, director artístico de nuestra Peña Porque yo soy el locutor Romaca Como siempre digo Carlito Huerta Patrón me lo regaló Uno de los príncipes de la legería local Bien ahí, ¿cómo andás Joel querido? Bueno, buenas tardes a todos Contento de retomar las Peñas después de todos los viajes Sí, usted vive de una vez y una vez no Te juro Pero ya no, ya acá Y encima yo que soy un acierto geográfico Vengo y digo Sí, está en Santa Fe Y estaba en Paraguay, mi amigo Así que Soy bueno para equivocarme Sí, gracias a Dios Hermoso la gira Todo lo que involucra el camino de la ruta de la guitarra De ir transitando Bueno, donde sea que nos toque ir Y obviamente llevando el folclore El folclore instrumental es muy lindo Y bueno, contento Raúl De poder traerte estos hermosos invitados El día de hoy, ¿no? Porque vamos a tener una mesa espectacular Ya lo estabas anticipando Vos está con nosotros el maestro Rubén Pérez Compartiendo nuevamente este programa con nosotros El profesor Cachi Rioja Representante de la Escuela de Música Está Lorena Llabra, cantora Y bueno, Lucas que ya va a comenzar también con su canto Así que bueno, vos dispondrás Yo creo que lo más importante es arrancar charlando con la gente que está en la mesa No me lo aflijan al profesor Nicolás Me al servio cerveza Y no le entrego un vinito para él Vos sos amigo del vino o la cerveza Vos sos para el vinito, ¿no? Sí No Hay un vinito especial para él Sí me veía mi cara triste en posada Sí, sí ¿Qué te quería andar a tomar? Cerveza Pucha Yo no quería, yo no quería Estaba triste Raúl Son las coyunturas a la señora ¿Qué le vamos a servir? No, agüita Agüita Bueno Rubén Pérez Aguardiente Ya trae, ya trae Ya viene con la bebida puesta Viene Bueno, hablemos con el profesor Rioja Yo creo que tiene mucho para contar Particularmente con la trayectoria tan linda como la Escuela de Música ¿No? Altamente prolífica, ¿no? Y bueno, muchas gracias por esta invitación Ya estuvimos meses atrás con ustedes Bueno, un agradecimiento por habernos invitado Y bueno, representando a la Escuela de Música Este año trabajamos lindo Verdadmente en los 50 años El aniversario de la escuela Y verdaderamente hicimos una agenda cultural bastante importante Gracias a la colaboración de acá Del maestro Baca, Nicolás Del profesor Tapia De Ana Claudia Galinde Y un equipo de profesores que han trabajado en la escuela Muy lindo el trabajo que hemos hecho Y bueno, estas instancias Estas últimas instancias del año Bueno, ya hemos trabajado todo el año Haciendo la difusión Y lo seguimos haciendo Sobre las inscripciones de la Escuela de Música Una posibilidad más para los niños, jóvenes y adultos De poder incursionar y tener la oportunidad de hacer música De desarrollarse en el arte de la música hermosa Así es Profesor, una pregunta ¿Qué instrumento toca usted? Yo soy trompetista Trompetista Todos los de la película de música tocan algo Claro Ellos tolan cualquiera Pero la trompeta es otra cosa Es palabra mayor Bueno, es para gente Es para bueno Es para entendido Bueno, bueno Que nos ha dejado el profesor Rioja a nosotros en tercer escalón Pero para abajo, ¿no? Para abajo No importa Es lindo porque en la escuela, Raúl, vos Recibís a gente de todas las edades Y hay muchos planes que se acomodan Digamos, a las necesidades O a las pretensiones que tiene la gente, ¿no? La gente mayor que todavía tiene conocimiento Desde cero Puede ingresar a cumplir, digamos, ese objetivo Que tenga que tocar la guitarra El niño Los infantes que, bueno Recién están empezando Pueden también Bueno, inscribirse, digamos En la escuela Como así también los adolescentes Y obviamente los planes de estudios Que son los más superiores Los profesorados Tanto de la educación musical Como profesorados en los instrumentos, ¿no? Así que la oferta de la escuela Está muy buena, Raúl Es interesante Pasa el tiempo Pasan los años Yo que estoy llegando a los 80 Me siento cada vez más joven No tengo problemas Y no tengo problemas fundamentalmente Porque no le doy bolilla a los problemas En el caso que lo hubiese Así que hay que andar Rumbo a Los presentemos a los muchachos Porque el maestro Rubén No quiero que tape a nadie Un grande, ¿no? Un grande, Rubén Comencemos Lo presentemos A un amigo Ya de hace muchos años Que bueno Justamente la escuela de música Hizo que nos Que nos conozcamos ahí Fuimos compañeros de Cursada Bienvenido hermano ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, che, bien Muchísimas gracias Por recibirnos aquí también En tu programa En su programa, mejor dicho Gracias, bueno, aquí con mi amigo Con mi hermano Bellaco Estamos aquí para hacer un poquito de música Así que bueno Feliz, feliz Muy bien de ruedo Bien, ahí el Bellaco Ya lo tuvimos ¿Con qué nombre artístico salen los chicos? Lucas Ezequiel Lucas Ezequiel Sí Bien, vemos la habilidad que tiene Para mover las manos Aquel amigo que toca Los palillos Del bombo Bellaco Bellaco También es un personaje De la Valcarce Y acompaña, obviamente Ya la ruta Tránsito Hágale una toma Al amigo Que mueve también La mano Con los palillos Interesante, ¿no? Claro, el samurai del bombo Claro Bueno ¿Con qué tema vamos, estimado? Vamos con una de mis Varias interpretaciones que tenemos Vamos con Chacarra de Changuito Soy Changuito Soy cantor Sale el sol Sale el sol Cuando canto chacareras Revienta mi voz Eso Armadito Armadito Unitín Como un pajarito Que canto mi chacarera Ya que mío yo soy Amo ese vomito Cruzando los montes Vengo buscando tu piel El más diablo De los diablos Me podré entender Soy Changuito Soy cantor Sale el sol Sale el sol Cuando canto chacareras Revienta mi voz Esa va queriendo Va queriendo Hechizado en los colores De el cielo te vi Bailando la chacarera Dijiste que sí Mate Cocido Y chipaco Barrilete azul Y los duendes De la siesta Que embrujan La luz Chumujeando En la represa Moje el corazón Palomita De la tarde Sombrita Y misto Soy Changuito Soy cantor Sale el sol Sale el sol Cuando canto chacareras Revienta mi voz Muchas gracias Y yo le diría al vomito Que ya es un abuso Lo que hace Que bárbaro Muy interesante Lindo Lindo Bellaco Muchas gracias Lindo lo que está haciendo Muy lindo lo tuyo También Muy enérgico Tu canto Bueno yo Vengo más o menos A Baicarse Viste Así que Todas las noches Estamos ahí Junto con Bellaco En Las Peñas de la Cautiva En Atmos Así que bueno Tenemos Cancha De parte Las Peñas Y bueno Siempre tiene que ser enérgico Siempre tiene que ser Divertido para los turistas Muchas veces Viste Está bien Está bien Es que es correcto No es un estilo de llegar Una forma Que en definitiva Es parte de una De las cuantas bandas Que tiene nuestro folclore Vamos con otro tema Zambita 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 Señores En esta Peña De Canal 7 Que ripas te saltan Y las vuelvo a recordar Y bandón y onigitara Zambas para bailar Bandón y onigitara Zambas para bailar Chicha y aloja Vinito pa' chupar Ramas del vaca verde Olor a carnaval Ramas del vaca verde Olor a carnaval Y carpas de la silleta Campo Quijano Y la Merced Toda salta de fiesta ¿Cómo? ¿Quién pudiera volver? Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Eso Agua florida Harina pa' jugar Castillas y flores Todo pa'l carnaval Castillas y flores Todo pa'l carnaval Ellas alegres Ay, rosas al bailar Ellos se hacen milachar De tantos zapateares De tantos zapateares Carpas de la silleta Campo Quijano Y la Merced Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Volver Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Volver Lindo Muy lindo Muy bueno ¿Qué? Usted como director De la escuela ¿Qué le pareció? Excelente Muy bien Ese dos de pecho Que tiene el muchacho Tiene un buen volumen Lindo volumen Tiene Lindo chasis Como quien dice ¿No? Aparte para el aire ¿No? Muy bien Y el bombista No, un bombista Es un bombero No, muy bien Tan aprobado el muchacho El caso de María Calas Que era una Masoprano extraordinaria Cuando Redujo su volumen físico Producto de una dieta Se le dio la voz Y Sí Como lo grande Es decir que la caja Tiene que ver mucho Con la potencia De la voz Ese caudal María Marta Serralima Otra persona Que también impactaba Con Con esa capacidad Vamos a escucharlo Un poquitito Vamos a hacer descansar Este dúo lindo Y vamos a ir con Rubén Rubén es parte De la historia De nuestra música Y para mí Siempre apreciado Conozco de su obra Su capacidad Y bueno Nos va a contar Un poco De lo que hace Y de lo que nos puede Brindar ahora Bienvenido Rubén Gracias Muy buenas tardes Yo siempre estoy Activo En cuanto a la composición Y En cuanto a esto Que a nosotros Nos atrapa Nos atrapó Desde niños Y Creo que Al final Se convierte En un vicio Que es difícil Dejar Y ahí andamos Andamos viajando Haciendo cosas Mostrando lo que uno hace Subiendo a redes Porque ahora Mis trabajos Están todos En redes En cualquiera Así que Eso gracias A un nieto Que tengo Que sabe muchísimo Y cada vez Que yo grabo algo Ya está En las plataformas El módulo Nuestro llega Hasta el teléfono Fijo En la pared Nada más Después Después hay dificultad Con el celular Claro Así es Así es Así que Bueno Feliz por supuesto De hacer Lo que me gusta Como nos ocurre A todos nosotros Es muy lindo ¿No? Profesor Baca Nico Hablemos un poco De la trayectoria De Rubén Uno de los temas Que él ha compuesto Que es uno De los más conocidos Aparte Si la verdad Yo creo que ya todos Lo sabemos Estamos al tanto De la historia De Rubén Más que nada Quería consultarte Maestro querido Porque sabemos Lo que te queremos Lo que estamos cerca Tuyo Que estuviste andando Por el viejo continente La verdad Que nosotros Tenemos curiosidad Quería preguntarle ¿Cómo te fue? Ido a colonizar Ahora he hecho El proceso Inverso Si ¿Cómo te fue? Pues vamos Los collas para allá Muy bien He ido a recuperar Afectos En los cariños De la gente Que yo Conocía ya Hace ya Treinta años Estuve durante cinco Cantando Por aquellos pagos Y Y después me ausenté Este Y me prometía Yo Internamente Que algún día Tenía que volver Se logró Ahora en junio Acabo de regresar De allá Y Y Y bueno Recuperé Recuperé Mucho La felicidad Más que nada De haber transitado Caminos Y de haber cosechado Amigos Ya lamentablemente Como sucede En cualquier parte Este Muchos ya no están Se me fueron Pero Es la ley De la vida Así es Yo en una oportunidad En la década del 90 Estuve por esos lugares Y me encontré Con uno de los Miembros De un conjunto Que era Riojano Y al mismo tiempo También salteño Raúl Mercado Ah si Con Raúl estuve allá En la cartuja En Sevilla En Sevilla Y luego también estuve Con Miguel Ángel La Estrella Ah Un pianista Un pianista Un pianista Un pianista Un pianista Pianista Perdón Todos los días Aparte Es decir Que el desarrollo De profesionalismo En Europa No es sencillo Y bueno A mi me ha tocado Una parte Que Cantar En En Restaurantes Que no tenían Micrófono Entonces Era cuestión De recorrer Por medio De las mesas Andar cantándole A la gente Y A veces Hacíamos Dos Dos actuaciones Este Y era muy lindo Además Porque Vistiendo de gaucho Uno tenía muchos bolsillos Y ahí metían la plata Cuando no iban dando Está bien Así que Yo tenía ganas De hacer más bolsillos Así que Era una cosa Muy bonita Lo que viví Por aquella época En España Rubén ¿Cómo se llama Raúl De esa samba Que vos estás componiendo? La Taleñita Ah Estás componiendo Sí Sí Yo se la estoy Por enseñar a él Rubén ¿Se anima a cantarme La samba? Con mucho gusto La Taleñita Con mucho gusto Ni más ni menos Esta es una Paz de saga Que hacemos con Un lujo Un lujo Tener la Taleñita Por su autor Te vi florecer Un vaderos Un vaderal de nubes Unos bajan Unos bajan Y otros suben Por un trepar De misterios Samba Samba linda Que no sabes Que si te vas Yo me amargo Que con el último trago Me duermo Para esperarte ¿Quién? ¿Quién? Si no yo he de cantarte Porque te llevo en la sangre Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo En tus lagrimitas se mira al cielo Se mira al cielo En tus lagrimitas Mi tal leñita se mira al cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Se esconden toditas Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden toditas Mi tal leñita Ya no hay ninguna Achalay, mi sueño Es volverte a ver Pero la distancia Roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mi tal leñita De mi querer Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelvas recuerdos Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelvas recuerdos Que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Baila en mil lugares Refuislan pañuelo En los carnavales En los carnavales Refuislan pañuelo En los carnavales En los carnavales Achalay Mi sueño Es volverte a ver Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mi tal leñita De mi querer Gracias La chanza nuestra De vecinos Que yo la hice A la samba Y que está aprendiéndola El maestro Él es el autor De este tema Que ha recorrido A lo ancho y largo Del mundo Y por qué no A nuestra salta No la teleñita Rubén Como autor ¿A quién se la dedico? ¿Cuál era el romance ahí? Mira yo era Yo era chico Era un niño De 14 años Claro el corazoncito Ya empieza a despertar Sí, enamorarse De las maestras No la moda En esa época Especialmente De las maestras Bueno Y seguramente Seguramente Por ahí Mis ojos Se clavaron En alguna muchacha Que representaba A la mujer De mi pueblo Y soy nacido En el Tala En el límite Con Tucumán Y Y una tarde En una siesta Practicando la guitarra Salió Esta 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 melodía Que la fui acompañando Con la letra Y todavía no sé Cuánto habré tardado En En completarla Pero Este No creo que haya sido Mucho tiempo Porque Es una samba muy simple Una letra muy simple Y Yo ya andaba escribiendo Andaba componiendo De modo tal que La cantaba En las reuniones Familiares En las reuniones De amigos Y Empecé a recibir Las primeras Las primeras Puntuaciones ¿No? De parte De los amigos ¿De dónde ha sacado eso? Y le empezó A gustar Pero pasaron Unos años Yo a los 22 O sea ¿Cuántos serían? Ocho años después Fui a A trabajar En el Correo de Orán Como cartero Y ahí en las reuniones Porque uno lleva Su guitarra Y los compañeros Dicen Vamos a tal lado Vamos a tal otro Ahí conozco A Federico Córdoba Que era Yo tenía 22 Y él tenía 18 Y ya andaba Cantando Con sus dos compañeritos Que eran menor Que Igual La edad de él Pitín La misma edad Y el Ucucha Tenía 22 Igual que yo Entonces Este Me dice Federico Me gusta esa samba ¿Por qué no me la pasa? Y después Canté un ritmo De gato Que se llama Esperando el carnaval Que también le encantó A Federico Y bueno Y cuando le tocó Hacer su primera grabación La inauguración De su carrera discográfica Fue con esta samba Que se llamaba Mita Leñita Y hasta que Pasó el tiempo Y cuando sale El disco Chaqueño Para la vecina Sale como Lata Leñita Bueno Yo la acepté Sin saber Que tendría Con el tiempo Dificultades Se mira al cielo Se mira al cielo Se mira al cielo Está de nuevo Con tus lagrimitas Mi Taleñita Se mira al cielo Ah Con el doctor Macata El dúo Crepuscular ¿Cómo se llama El tema que hacían Ustedes El dúo Crepuscular Busquemos ese tema Y en honor a esa samba Que nos pusimos el nombre Porque Ariel Ariel Petrocelli Iba todas las tardes Al ensayo nuestro Y vos sabes Rubén Que siempre la pasa En su programa Oscar Oscar Y una vuelta Lo tuvimos Yo lo hice cantar Porque cuando yo Trabajaba en Radio Nacional Ingresó él Y nos poníamos a cantar allí Y me mostró Las ambas del ángel Que le cantaba Esa es la que le hice Cantar aquí A él cuando vino Sí Yo a Oscar Le tengo No tengo mucha amistad Pero le tengo un gran aprecio Una persona que siempre Me ha despertado Acá vamos a escuchar este Crepuscular ¿No? Hecha Y interpretada Por Por Rubén Pérez Y el Doctor Sergio Macata Sergio Macata Lamentablemente Nos abandonó Sientan eso Ustedes Y ver para acá En el acción Para volver Hacia la altura De tu nombre Que florece En la enramada De mi voz Al tiempo De mi amor Ya te lo he dado Y en cenizas El latín Tu lluvia es pan Tu lluvia es pan Para mi ser Mojándome En el rocío En el rocío Del recuerdo Que me busca Como noche Y como flor Recuérdame Recuérdame En el horizonte Que nunca mira Pero devuélveme Que no hay mañana En el que solamente Olvida La samba Otra composición De la samba El ángel Claro ¿La querés escuchar Rubén? Si, si, si Yo también La empecé a cantar A una época Si Y Porque Ariel Me dedicó A la samba En una partitura Y le tomé Mucho cariño A esa partitura Así que De vez en cuando La hacemos También Preciosa En este caso Te va a tocar Estar dentro De este Público Privilegiado Que va a tener El honor Y gusto De escucharla A la señora La presentemos A la señora Lorena Llabra ¿Cómo estás? Bien Bien Justo que salió El tema De la samba Si Yo estaba Escuchando Le hemos Enganchado De una pluma Helada Al ángel A que le hemos Bajado a la mesa No una pluma Bueno No es casualidad Dice No siempre Hay una causalidad El tema Del juego De las voces De ellos Creo que Tiene que ver Por el tema De la relación Entre los timbres De las voces Se conjugaban bien Sí Además teníamos Entonces Cañita Medina Que fue Ex nombrador Que también Se ha ido Un año antes Que el doctor El Cañita Medina Ahí el nombrador Me ha dicho Ahí estaba Este amigo Que estuvo conmigo En España Raúl Mercado Claro Claro Fue nombrador Y el Cañita Medina Tenía un oído Tremendo ¿No? Porque Por ejemplo Las composiciones mías Que están ahí En la grabación Él la escuchaba Por primera vez Ya había perdido Totalmente la visión Y Escuchaba algo Y bueno Hacé tal cosa Hacé tal otra vez La voz aquí Pero inmediatamente Pero inmediatamente Sin ponerse a estudiarla Porque él tenía Un sentimiento total Con las melodías Que a uno le iba pasando Y junto con eso Me permito Antes de que interprete Lorena Yabra La Zamba del Ángel Cuando una persona Pierde uno De los sentidos Parece que la capacidad Energética De ese Ausente Se distribuye Y potencia A los otros Exactamente En vigencia Una persona No vidente Generalmente Yo tuve un profesor Que lo conocí Que era profesor de música Pero en la época Johnny Balbuceaba Buena letra El profesor Ramón Que era un Cieguito Que estaba viviendo En Corinalona Y pasaba todos los días Con su Que murió el año pasado Delante de año ¿Lo conocías El profesor Ramón? El profesor Ramón Me conocía a mí Por otro Profesor Y Y él cuando me escuchaba Hablar en la calle Me nombraba De lejos Me escuchaba hablar Y ya me nombraba Te conocía hasta el número De los documentos Todo Él me nombraba Me escuchaba hablar Y ya me enamoraba Bueno, él para mí Hace una extraordinaria También Vamos con Lorena Chabra ¿Y usted se va a animar A acompañarla allá? Pero está la guitarra Con toda la magia Del maestro Entonces vas a poder tocarla Porque sabe ya La guitarra No, ya la guitarra Está la sola Saba La guitarra del maestro Rubén Vamos Lorena Bueno, dale Nico Bienvenidos a la guitarra del maestro Rubén Dijo mi madre Que cuando La vida me lleva A la ruta Del pan Y ella falte a cuidarme Y no esté su consejo Ni esa luz Que la sangre sabe dar Abro un ser a mi espalda Con mi forma y con alas Y que ángel se llama Y es mi bien Dijo también Que aquel ángel Invisible a todos Y también a mí En que en aires de sombra Con un viento en el alma Me daría en su sabio Me daría en su sabia La verdad Y así fue Que segura Eché rumbo a la vida Con la fuerza del ángel En mi andar Después Después con el tiempo Me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí con la infancia De la escuela A la casa Tiempo ayer Soledad El intento De gritar Con los sueños La verdad Que en el hombre No se dio No se dio Cuando la luna en su viaje Me rompe las noches en un ángel de alcohol Me desangro en las mesas Y la luz de un amigo Es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta Con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber que la cosa Que quise de niña Era piel de ilusión Y que el ángel camina Con los pies del cansancio Que nos trepa la vida por luchar Y se muere el relato de la madre Que un día me dio un ángel de guía Con su amor Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí con la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad del intento De gritar con los sueños La verdad que en el hombre No se dio Increíble Con razones Profesor Yo estaba llorando acá Comprenos las razones del amor Muy bonito Mucho sentimiento Aparte que la letra convoca A percibir situaciones Una metáfora muy buena Porque él en su letra Está contando la historia personal De un alcohólico Porque él Tomaba mucho whisky Y es de esas personas Generalmente los escritores son bohemios Y él dejó Y él dejó El dejó a guía una vez Y ya no volvió otra vez A caer en lo mismo Pero ahí dice Cuando en las noches Cuando en las noches Me desangro En las noches En un ángel de alcohol Claro Me desangro en las noches En un ángel de alcohol Y después dice Y la luz de un amigo Es el ángel que guarda Mi dolor Qué tremendo Qué tremendo Porque el amigo Era el que lo contenía Claro Así que Le sirvió para inspirarse Y es lo que pasa Cuando vamos por ahí Y bueno Y surgen esas reuniones Siempre está el amigo El que te escucha Cuando uno está Ya se pasa de copa Y está al lado Y se quebranta Mientras se pasa de copa Y no se pasa de escuchador Claro Escucha de maya Siempre hay Tenemos otra presencia En la mesa Una presencia femenina Muy agradable Muy potente Para cantar Siempre nos dejó A nosotros Con mucha satisfacción Tus interpretaciones ¿Cómo te va? Hola Buenas noches a todos En realidad Llegamos Bueno Una vez más Estamos En este hermoso programa Que quería estar presente Siempre es un placer Venir Y bueno Qué mejor que con lindas noticias Novedades Proyectos por cumplir Así que Muy feliz de estar nuevamente En tu programa Danos tu nombre al aire Para ponerlo en el Bueno Arianna Para todos ustedes Para toda la gente Un saludo grande Que nos está mirando Nos está escuchando Así que Noche de alegría ¿No? De música Hermosa ¿Ella tu nombre? ¿Cómo es? Lorena Lorena Felicitaciones La verdad hermoso Así que te felicito Y bueno Acá también A un gran artista Me encanta ese tema Así que Los felicito Y bueno Es un honor estar esta noche Con ustedes ¿No? Que son grandes músicos Grandes artistas ¿No? De Salta Y en Internacional también ¿No? Por lo que estaba escuchando Así que bueno Aquí estamos Una vez más Y bueno Con todas las ganas De dar lo mejor Como siempre Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Tu canto Lo vas a hacer con pista? Sí Te comento Que estoy allá Hace un mes Ensayando con músicos ¿No? Qué lindo Así que Vamos un poquito más Después de la pandemia Este Creo que bueno Ahora es momento ya De hacer un buen show En vivo Y si se informa En la pandemia El conjunto Puede ser los pandemieros Ariana Banda Ariana Se llama Así que Bueno Yo muy feliz ¿No? De poder Haber encontrado Músicos de acá De Salta Muy buenos Con muchas ganas ¿No? Con muchas ganas De hacer música ¿No? De poder mostrar su arte Esa es una de las cosas Que te quería comentar Esta noche Así que estoy muy feliz Por eso Muy pronto Vamos a hacer show Tanto acá en Salta Y la pista que tenemos Para que te acompañe Esta noche traje Porque bueno Este Siempre cuando vengo Es un ambiente lindo Cálido ¿No? Para escuchar temas ¿No? Del recuerdo Hoy te traje un tema Que nunca lo canté aquí Se llama Este A ver Ya te digo De Miguel Gallardo Hoy tengo ganas de ti Muy bien Un tema hermoso Así que Cuando ustedes quieran Arrancamos Y será ahora Bueno Para ustedes Y para toda la gente Que nos está mirando En este momento Con mucho amor Un poquito más de volumen Por favor Ahí vamos Este ave Te pasó Y no sé Por qué razón Me fui Acostumbrando Cada día más A ti Los dos inventamos La aventura Del amor Llenaste mi vida Y después Te vi partir Sin decirme Adiós Yo te vi Partir Quiero en tus manos Abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Hombre Solamente Conmigo Hoy tengo ganas De ti Hoy Tengo ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed de mi alma Y descubrir El amor Juntos Cada mañana Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti No hay nada más triste El silencio Y el dolor Nada más amargo Que saber Que te perdí Hoy busco en la noche El sonido De tu voz Y dónde te escondes Para aparte Para aparte De mí Llenarme De ti Llenarte De mí Quiero en tus manos Abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Y que te sientas Hombre Solamente Conmigo Hoy tengo ganas De ti Hoy Tengo ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed de mi alma Y descubrir El amor Juntos Cada mañana Hoy tengo ganas De ti Hoy Tengo ganas De ti Quiero en tus manos Abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Hombre Solamente Conmigo Hoy Tengo ganas De ti Hoy Tengo ganas De ti Quiero apagar En tus labios La sed de mi alma Y descubrir El amor Juntos Cada mañana Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Amor Amor El único resultado Aparte del aplauso Es terminar enamorado Esa es la idea Que se enamoren todos El problema es que no se equivoque ¿Sabes? De amor ajeno Ahí va a haber problema Amor direccionado Muchas gracias ¿Cómo seguimos? Vamos con los muchachos Que bueno tienen que ir a trabajar Obviamente ya se van a la balca Los muchachos Lucas Ezequiel Bueno Bellaco Hermano querido Nos regalas un temita Amante Que te despida Si Muchísimas gracias hermano Muchísimas gracias Nilco Muchísimas gracias Rubén Muchísimas gracias Ariana Muchísimas gracias Lorena Muchísimas gracias chicos A todos ustedes Por recibirnos Y bueno Nos vamos despidiendo Con un temita De mi autoría Que bueno Justo estamos Sacando ya con el disco Si lo quieren Que se va a venir También con videoclip Si lo quieren Ya para el próximo año Así que bueno Estamos laborando en eso Y esto dice así Para todos los guitarreros Me dicen que soy el diablo Ese que va por la noche Y le canta su chacarera Conquistando tierra y monte Viento de amor en vuelo Una vida la se esconde Le cantan así mi pena A mi alma Y a los montes En un malambo se prende En los héroes Allá en el cielo Yo ya me voy caminando Y esa parezco en el viento Me dicen que soy el diablo Ese que va por la noche Y le canta su chacarera Conquistando tierra y monte Viento de amor en vuelo Una vida la se esconde Le cantan así mi pena A mi alma y a los montes Se escucha en la salamanca El cantar de los diablo Ya me andan avisando Que va a ir Por allí mi canto Con el repique de un bombo Siento el cielo en un duelo Y con alma de guitarrero Canto a la tierra en desvelo Me dicen que soy el diablo Ese que va por la noche Y le canta su chacarera Conquistando tierra y monte Bien, muy lindo De tu autoría lo más importante, ¿no? Sí, exactamente Música y letra Muchísimas gracias, muchísimas gracias chicos Bueno, será hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias a ti por acompañarnos Anita Ha estado callada Acumulando mensajes Para robárselos Seguramente Y privarnos ¿Las empanadas gustaron o no? No, ah, no es Fiquísimas Estas son Aquí sí dice Lucas Extorpanadas son Extorpanadas Porque son extorsivas El que no le gustan las empanadas No lo dejan salir Así que cuando las sometemos A votación Lorena inmediatamente empezó a comer No, no, no Aparte de probar Tenés que aprobarlas Una cosa muy jodida No te verás mayor Mientras haya guitarra Me quedo Sí, sí, no Anita es tremenda Muchas gracias a ustedes muchachos Y Anita Vamos con los mensajes Antes del corte Exactamente Buenas tardes Los felicito por el programa Excelente Un saludo muy grande Para Lucas Ezequiel Que garganta Por acá Hola, qué tal Buenas tardes Felicitaciones por el programa La verdad que Siempre los canales de aire Son los que se ven más afectados Con el incendio Escuchar que hoy por hoy Canal 7 ya está nuevamente A la normalidad Se los agradecemos De parte de toda la familia Que todos los días Nos prendemos a la sintonía Muchas gracias Y por acá también Hola, qué tal Buenas tardes Dice un saludo muy grande Para Rubén Pérez Un compositor de Aquellos Así es Bueno, vamos a seguir En el próximo bloque Compartiendo con ustedes La belleza de la música Que nos acompaña El día de hoy Vamos al corte La linda más linda del mundo La linda más 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 l